Dicen que es malo sube y que se lo llevan camino a finir Y el gobernador no quiere ver por la cañada su bote gentil Dicen que la guerra fue el mejor que la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a finir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso de quienes de todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a titir No sé si volveré a verlo libre y gentil Gracias por ver el video.